Estamos listos. Partida en la Copa Polo Grounds, 1500 metros. La largada es bastante pareja, quedando un poquitico retrasado de Skyler Angel, pero muy cerca. Me cayó Don Potro con Don Juan Tenorio y también Fader Luis a pelear por el primer lugar. En el cuarto está acomodándose adentro Frank Rose, quedó de Skyler Angel en el último lugar, pero a solo tres cuerpos del primer puesto. Hay dura pelea por el primer lugar, viene avanzando por la parte interior Fader Luis a pelear con Don Potro, Juan Tenorio se quedó en el tercero, muy cerca. Están peleando allí en el cuarto lugar de Skyler Angel con el caballo Frank Rose. Hay cuerpo y medio del primero al quinto. Don Potro por la parte exterior está pasando a dominar a Fader Luis, que insiste en la pelea afuera. Don Juan Tenorio está en el tercero de Skyler Angel, quedó en el cuarto solamente cuerpo y medio de la punta y a tres anda Frank Rose en el último lugar. Ya Don Potro, Juan Carlos Ávila pasa a dominar la carrera. Está atacando de Skyler Angel por la parte exterior con Don Juan Tenorio, quedando ahora en el cuarto Fader Luis y en el último lugar Frank Rose. Cuando vienen a la última curva, Don Potro dominando la carrera de Skyler Angel y Don Juan Tenorio cuando entran en la recta final de Skyler Angel por la parte exterior. Viene pasando a dominar la carrera Don Potro, se queda en el segundo, en el tercero Don Juan Tenorio de Skyler Angel. El de Antonio Velardi está dominando Don Potro, trata de reaccionar por la parte interior en la Copa Polo Brown, pero Skyler Angel está dominando. Don Potro reacciona por la parte interior de la cancha de Skyler Angel en la punta, pero Don Potro insiste, domina de Skyler Angel y les ganó de Skyler Angel número dos. Segundo Don Potro, el tercero para dos, Juan Tenorio, cuarto Frank Rose, último Fader Luis.